Hola, buenas tardes, ¿cómo te va Fanny? Gracias por venir, por estar siempre presente a los chicos de NTV. El evento se está llevando a cabo muy bien, gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta de los vecinos, tanto de los vecinos como de los feriantes que vinieron de todos lados y ahora estamos entregando chocolatada y tortas fritas para un poco cortarle un poco a la tarde. Estuvieron los payamédicos, vinieron temprano a los payamédicos donde hicieron actividades con los nenes, les enseñaron a lavarse las manos y fue un momento muy lindo, muy grato, donde los nenes se pudieron divertir y también pudieron aprender. Las chicas del CAP estuvieron enseñando lo que es el cepillado de dientes y el lavado de manos también, así como también le estaban entregando cepillos de dientes. Tenemos el honor de que la mayoría de los cantantes que estuvimos sean del barrio y hay muy buenos talentos en el barrio. Está mi compañero Leo con la Graciela y que ellos dos pudieron interpretar el himno, que lo hicieron muy lindo, fue algo muy lindo que nos va a quedar en el recuerdo para siempre a nosotros. No, la verdad que como integrantes de la Junta nos sentimos orgullosos y felices por el festejo que se organizó hoy y más que nada también por los vecinos que se acercaron, los feriantes que vinieron. Organizamos como podemos en realidad también, muchos de nosotros trabajamos en otras cosas, por eso nos dificulta juntarnos todos en el transcurso de la semana, pero bueno, cuando tenemos un evento tratamos siempre de darle prioridad para que todo salga bien y bueno, eso es lo que tratamos de hacer siempre. Bueno, yo vendo todo lo que es ahumerios, tazas y regalería del estilo, sobre todo trato de traer cosas que se produzcan acá en Argentina. Por ejemplo, están los ahumerios de Bariloche, las tazas, la mayoría se hacen acá en Viedma, se las compro a alguien de acá de Viedma. Por supuesto, todo se celebra, o sea, cuantos más años, más aprendizaje y está bueno la misma evolución. Estamos disfrutando acá de un show de música, ¿la estás pasando bien? Sí, sí, hay música, estuvieron los payamédicos para los chicos, así que re linda la tarde. Mirá, estamos pasando una tarde muy bella, la verdad, con música de fondo, músicos que han venido a darnos su música gratis, eso es re importante, re valorable, y ojalá todos los músicos puedan cobrar un poquito de esos espectáculos. Bueno, estamos acá con la salita del 20 de junio, con promoción y prevención de la salud, con las chicas de enfermería, con algunas enfermeras jubiladas, como Zule, que nos está acompañando, y vinimos con el coro del hospital. El coro del hospital, quiero hacer hincapié en esto, estamos convocando coreutas, necesitamos voces, todos podemos cantar, es el lema de nuestro coro, y estamos funcionando martes y jueves de 18.30 a 20.30. Es que nosotros estamos trayendo las cosas de carpintería, somos pacientes de salud mental, y además de carpintería está tapicería, vivero y chacra. ¿Tienen algún taller? ¿Cómo lo están trabajando? Nosotros estamos en calle Moreno, 1865. ¿Y están todos los días? De luna a viernes, de 9 a 2 de la tarde. ¿Y hoy los invito a la Junta Vecinal? Sí, nos invitaron, así que acá estamos trayendo un poco de las cosas, los trabajos que estamos haciendo.